I guess ignorance is bliss, but it's also a bit Buen día, bienvenidos a WICMAS semana 2 Estoy yendo a trabajar, estamos a lunes Nada, se viene la semanita un poco intensa, pero estoy contenta porque es la última semana que trabajo en uno de mis dos trabajos que tengo Y tengo muchísimas ganas de tener muchísimo más tiempo libre Y tardes para mí, hasta ahora tenía como todo el día ocupado, entonces es genial Así que nada, bienvenidos, vamos a ver qué acabamos haciendo estos días Espero que sean días productivos porque tengo que hacer muchas cosas Y ya está, que nos vamos viendo, ¿vale? Estoy en casa, la situación es crítica No tengo nada, nada en la nevera Entonces voy a comer porque tengo mucha hambre Y vamos a intentar ir al súper a hacer la compra de estas semanas Estoy agotada mentalmente, físicamente, no puedo más Pero bueno, todo bien Seguimos Bueno, bien, bien Luego es esto Pero nada Esto lo he descongelado No tengo nada Es increíble O sea, tengo que ir a hacer la compra ya Realmente estoy agotada mentalmente, sobre todo Ha sido bastante duro estos dos meses Porque era como No tener tiempo realmente para hacer nada Y creo que eso también me ha ayudado mucho a valorar Mi tiempo libre Y lo que quiero hacer con mi tiempo Llevo bastante tiempo pensando Realmente qué quiero hacer con mi tiempo Porque es que es lo único que podemos aprovechar Y no sé, eso me ha dado como muchísimo Para pensar muchísimo en realmente lo que quiero hacer Y a lo mejor también por eso fue como Que me hizo tomar la decisión de irme un tiempo Entonces nada Un poquito más adelante de este vídeo A lo mejor os explico los planes que tengo Porque ahora mismo estoy un poquito cansada Voy a hacer unas siestas Intentar hacer una siesta de 20 minutos Levantarme, ir a comprar Y dejarlo todo un poco listo Antes de irme a trabajar a las 6 Así que nada Bonanique Hay veces que la siesta sienta bien Y otras que realmente te deja destrozada Me ha dejado destrozada Sí Realmente no puedo creérmelo Pero he ido a comprar Tengo comida Os voy a hacer un haul rápido De lo que he comprado Y ya está ¿Vale? Vale Todo esto me ha costado 35 euros Creo que no está nada mal para todo lo que he comprado Así que vamos a ver He comprado cebolla Y un mix de sofrito troceado congelado Esto va increíble Después he cogido yogures Quesitos de estos Guacamole Salsa de pesto Lonichas de pavo Bacon para hacer pasta Gulas Mi adicción Obsesión Sigue Huevos Pan de brioche Que estoy súper obsesionada Luego he cogido Patatas Y luego he cogido esto Que es como una salsa Así como rollo india para cocinar No sé Creo que con el arroz y tal puede quedar bien Pasta que me faltaba Garbanzos Luego he cogido rovellones He comprado rovellones Me ha hecho tanta ilusión Que más He cogido estas frutas que estaban de falta para comérmelas con yogur Cerrolla de esta tierna que estoy obsesionada para ponerla con la tortilla o en cualquier cosa queda súper bien He comprado uvas Luego Esto ya no es tan sano Pero bueno He comprado Galletas para desayunar Tortas de arroz Que hacían mil Que no comían Unas Nada sano Lo sé Y leche que me hacía falta Así que nada Vamos a poner todo esto En su sitio En la nevera Que me hace ilusión Tener la nevera llena Y ya está Buen día Bienvenidos al martes Tengo la mañana libre Hasta las 7 Que empiezo a trabajar en el curro de la tarde Así que nada He puesto lavadoras Estoy ordenando un poquito el cuarto Pero quería hacer algo Salir Hacer algo Para no sentirme Que lo único que hago es Trabajar O ordenar el piso Entonces estoy mirando aquí en el ordenador Porque encuentro una cafetería Bastante guay Sí Me gasto el dinero que tengo En cafés fijos Puede ser Pero he visto esta cafetería Muy guay Y aparte te dan como una galletita de la fortuna No sé Me siento como Esas chicas que viven en Corea Y lo único que hacen Bueno no lo único Pero salen Y descubren cafés Y áreas Y nuevos barrios Entonces tengo ganas de hacer eso Está nubladísimo La cafetería esta Está bastante cerca de la playa Y creo que Sería guay Después eso Ir y dar un paseito Vamos a ir Igualmente Aunque esté nublado Lo único que espero Es que no llueva Y ya está Que bienvenidos al martes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La cafetería ha estado increíble el café estaba súper bien, el ambiente las vibes eran de 10 el café barato, me ha costado 2.50 creo que el precio bien para ser Barcelona, guay y el barrio este me está encantando realmente recomendadísimo viviría aquí, hay un montón de cafeterías, tiendecitas súper guays está al lado del mar, es increíble vamos a ir a ver ahora si podemos ir un poco al mar, a la playa a sentarnos un poquito y a leer y ya está, que me está gustando mucho el día me siento un poco regulera, me ha venido la regla hoy y me está matando un poco el dolor pero bueno, seguro que moverme me va bien si no me acabo muriendo porque realmente me está apretando bastante pero bueno, eso, que guay estoy disfrutando mucho la mañana hacía mucho tiempo que no disfrutaba tanto alguna mañana y hacía un plan, yo sola tranquila, sin nadie más entonces genial bien, ¡ah! ¡ah! es una de las cosas el venir a la playa que nunca he hecho llevo casi un año en Barcelona y no es que haya venido muchísimo porque no, se dicen que a veces la playa de Barcelona es como no la mejor playa y estoy de acuerdo pero hay algo de las playas cualquier playa en otoño y invierno que me flipa y no sé estoy como disfrutando muchísimo el tiempo aquí y a la vez como con ganas de aprovechar cada ratito que me queda y la playa es algo que quiero intentar venir más porque no sé es que hay una paz, una calma un todo que no es increíble aparte he cogido muy buen tiempo porque está nublado pero bueno no sé si estaréis escuchando porque hace bastante viento pero está nublado pero hay como un poco de rayos de luz entonces se ve como el mar súper bonito no hace nada de frío de hecho voy como con un vestidito y mi chaqueta de Barcelona que la llamo yo y se está increíble de verdad o sea tan guay estoy como romantizando muchísimo el momento lo sé pero creo que a veces se trata de eso de romantizar los pequeñitos momentos que tenemos libres aunque ya os digo que esta semana es full trabajo pero tengo estos ratitos que me están yendo de perlas y uno de ellos es este estoy súper contenta la verdad hola es miércoles no grabo nada todo el día he trabajado y por la tarde básicamente no he hecho nada entonces estaba pensando en acabar el vídeo aquí porque porque quiero hacer otro vídeo solo hablando y explicándoos un poco los planes de futuro entonces creo que este vídeo ya ha quedado bastante bien por cómo es lo acabé de editar ayer y estoy súper contenta de cómo ha quedado entonces creo que lo voy a dejar por ahora nos vemos en el siguiente tengo muchísimas ganas de contaros mil cosas pero por eso que nos vemos súper pronto vale ya van a ver ya chao